que ha habido también había afectación a una estructura que sería un poste de luz bomberos ha acudido al lugar a eso de las 4 y 20 del atado promedio en el luce inicialmente este incendio era controlado, era un choqueo lanzado por los munas del lugar y a denuncia de los mismos vecinos, quienes se informan que el choqueo se salió de control bomberos se presentan, han hecho el uso de aproximadamente unos 3 mil litros de agua en un área aproximada de 1.200 metros, abrir la afectación al poste de luz y los cables de energía nosotros como bomberos nuestra tarea es buscar cualquier incendio ya sea estructural o forestal no se encontrará a las personas que hayan provocado este incendio o hayan realizado este choqueo eso ya corresponde a otras instancias como policía boliviana recomendaríamos a las personas que van a realizar algún tipo de chaqueo en una determinada área, lo hagan con las medidas de seguridad, así mismo prevean esta situación para que no se salga de control el incendio que estén realizando como pueden notar estamos en una época donde los incendios estén incrementando esto en virtud de que al realizar los chaqueos las personas no prevén los límites hasta donde deben ser chaqueados lo cual ocasiona que el fuego se vaya expandiendo y bueno se salga de control en lo que va del año hemos tenido incendios forestales, en su mayoría ha habido poco lo que es estructurales como en el caso de que hubo en Vircabi el tema de los cuatro hijos que se incendiaron y hace una semana atrás hubo el incendio de un poste de luz donde bomberos también actuaban en el barrio Paraíso haciendo la sufocación del mismo usando unos mil litros de agua ya la empresa de un buen día tendría que... ya la empresa de un buen día tendría que...